Hola amigos, ¿cómo están? La saluda de Iván desde Houston. El día de hoy es 27 de abril de 2016. Son casi las 11.30 de la noche en la hora centro en Estados Unidos. En esta foto, este es su servidor, Iván. A mi lado, bueno, de este lado se encuentra a Michael Zufredini. Él es el administrador del programa de la Estación Espacial Internacional o la ISS. Ella se llama Wayne Shutwell. Ella es la presidente o el presidente y jefe de operaciones de la compañía SpaceX. En caso de que no sepan, la ISS o la Estación Espacial Internacional se encuentra orbitando la Tierra a unas 249 millas de distancia. Y lleva a bordo astronautas, en ocasiones son 6, 4, etc. Lleva astronautas todo el tiempo. Ahora, SpaceX, o sea, SpaceX es una compañía basada en California. Es privada, no tiene nada que ver con ningún gobierno ni con NASA. Es una compañía 100% privada. Este hombre que ven aquí se llama Elon Musk. Él es el presidente o el dueño de esta compañía. Es un hombre al que yo, de verdad, respeto, admiro mucho. Y soy un fan de él por su forma de pensar y por sus proyectos y por su visión futurista que tiene en cuanto a bastantes cosas como energía irreusable, la búsqueda de vida en otros planetas o la búsqueda de planetas que puedan hospedar vida humana o civilización humana. En el año 2012, en el mes de octubre, parece que fue el 7 de octubre, yo tuve la oportunidad de ser aceptado para ser testigo o ser partícipe de la primera misión a la Estación Espacial Internacional de una agencia privada. En este caso fue SpaceX. Tuve la oportunidad de conocer en persona a varias personas importantes de NASA o al mismo tiempo a Wayne Shudwell, que es la presidente de SpaceX también, y cosas así. También tuve la oportunidad de conocer en persona a Charles Bolden. Este es Charles Bolden. Él es el administrador de NASA o el jefe que se encarga de NASA totalmente. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona y no solamente nada más eso, tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas. También tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y la pregunta que le hice tiene mucho que ver con lo que le voy a platicar a ustedes en el día de hoy en este video. Este video que ven en este momento es parte de la entrevista que le hice. Yo le hice como unas tres preguntas a Charles Bolden y por ejemplo esta pregunta, la primera fue que cómo fue que NASA escogió a SpaceX para ser encargada de mandar una misión a la ISS o a la Estación Espacial Internacional. Fue muy interesante las respuestas que me dio en esta ocasión. Ahora, en este momento que están viendo este video, yo le hice la pregunta a Charles Bolden de que si una compañía privada podría tener la oportunidad tener la oportunidad de tener sus propias misiones del espacio o etcétera, yo le pregunté en pocas palabras de que si NASA era la única organización gubernamental o NOG o como quiera, si NASA era la única responsable organización que fuera o que tuviera la oportunidad de ir al espacio o investigar y su respuesta fue admirable. Este video lo tengo entero en mi página de YouTube, no lo edité, hasta 100% puse todo el trabajo que hice cuando fui a Florida, no tengo muchas visitas, obvio, pero como dicen, las cosas bellas no requieren atención. El caso es de que la respuesta que me dio en esta ocasión Charles Bolden fue increíble. Me dijo claramente que no era necesario que fuera parte del gobierno o que fuera financiada por el gobierno para que una compañía u organización privada hiciera su propio programa espacial. Si tú tienes el dinero, las ideas y el talento para hacer un viaje al espacio o etcétera, lo puedes hacer, nada te impide. Existen reglas o leyes internacionales que no evitan que alguien pueda hacer algo así. Así es que eso es lo que me contestó Charles Bolden. Hice otras preguntas y yo creo que abarqué bastante del tiempo porque al final me tuvieron que cortar o callar. La última, no la última, pero una pregunta más que le hice después, él me respondió que esto fue en el 2012. Ya desde ese tiempo ya estaba NASA planeando mandar misiones a la Luna y a Marte para antes del 2030. Y algo que me sorprendió fue que las misiones implicaban colonizar la Luna y Marte. Quiere decir que ya existen planes para que vayan astronautas o vayan personas a vivir en la Luna y eventualmente en Marte. La razón por la que les acabo de mostrar todas estas cosas que viví es porque el día de hoy esta mañana, Elon Musk en su Twitter anunció una fecha exacta para el año 2018. Space X planea mandar una misión a Marte usando el Falcon 9, un cohete que es capaz de ser reusable, de aterrizar. A mí quiero decir que es capaz de ser mandado al espacio y regresar y aterrizar de manera segura para ser reusable. Ya lo miraron hace unas semanas que ya fue posible por fin hacer esto. Es una cosa increíble. Está planeando hacer una misión a Marte para el 2018. Ya puso la fecha y estoy seguro que lo va a lograr antes de este año, antes del 2018. Mandar una cápsula que es el dragón a Marte, aterrizarla y después mandarla de regreso a la Tierra tomando muestras de Marte. Es increíble lo que está pensando hacer. Estas son imágenes de algo que ya lo hizo Space X. Mandó un cohete, este cohete que cuesta millones de dólares. Mandó un abastecimiento a la Estación Espacial Internacional. Y después hizo que este mismo cohete aterrizara en el mar. Ya lo había intentado un par de veces y había fracasado, pero esta vez fue un éxito. Y esta es la primera vez que esto es posible. Es increíble. Ustedes ojalá pudieran tener la oportunidad de informarse sobre Elon Musk en SpaceX y todas las cosas que está planeando. Pero esa es una de las cosas más increíbles. Ya está la fecha señalada, 2018, en dos años más estará siendo enviada una misión de SpaceX a Marte. Y pues vamos a seguir informando sobre el respecto. Hay otras compañías más que tienen misiones ya programadas para Marte. Aún no ha dado la fecha exacta. Pero esta es la primera vez que se da una fecha, 2018. Y eso seguro, NASA había planeado hacer misiones a Marte con humanos, con astronautas, para el 2030 o menos el año 2030 o alrededor del año 2030. Pero esta es una misión especial. Vamos a seguir aprendiendo más sobre este tema. Les aseguro, ya he hecho videos al respecto en el pasado. Ojalá los puedan mirar y si no, pues voy a tratar de seguir haciendo más videos. Agradezco mucho su atención a este video. Ahora les voy a mostrar algunas páginas sociales. Si tienen Facebook, les invito a que entren en esta página. En donde me gusta mucho compartir con ustedes información relacionada con el espacio, astronomía. Les invito a que entren aquí y me den un me gusta si les es posible. Esta es la página que utilizo para promover la astrofotografía y fotografía natural que hago. Si les es posible, tienen Facebook, entren aquí y me den un me gusta. Bueno amigos, esto es todo. Gracias por su atención en este video. Que estén bien. Hasta pronto.